¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia. Hoy es viernes, nos encantan los viernes, pero también nos gustan los lunes, aunque nos toca trabajar los fines de semana. No hay día que no toque trabajar en estas profesiones y en otras también que son afines y que hay que trabajar. Afortunadamente tenemos un trabajo y otra gente que no, ni eso. Bienvenidos, gracias por seguirnos ahí a través de ICN y también a través de la página de analistas de la noticia. Interesantes temas hoy. Pero antes, previo a entrar ya al tema fuerte, vamos a conversar con Yuri Mora, director de comunicaciones del Ministerio Público, y es en relación a todo este seguimiento que se le ha dado a la fiscal Francia Medina. Al parecer, bueno, se dijo 63 millones y ahí luego, al parecer son más de 88 millones. Nos dice la cifra exacta, licenciado Mora, díganos cómo fue el procedimiento, cuál ha sido el proceso, se ha respetado el debido proceso en contra de la fiscal Francia Medina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. En efecto, bueno, son 88.600.000 lempiras que fueron retirados desde el 2019 hasta la fecha. Cuando se habló inicialmente de 63 millones era porque el Banco Central era la cifra que tenía de los últimos dos años. Pero cuando se le solicitó más detalles sobre las transacciones de la fiscal al Banco Central, justamente ayer ya dieron la cifra total desde el año 2019, que son 88.600.000 lempiras, dinero retirado a través de 37 transacciones que esta fiscal hizo en estos años, específicamente cuatro años, Carlos. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que continúa, licenciado? Bueno, justo ayer fue presentada ya ante el juez competente, se le hizo ya el requerimiento fiscal y el juez competente le dio detención judicial y está establecida que la audiencia inicial será el próximo domingo 13 de diciembre. Eso es lo que por el momento va de este caso. Es un caso que ya llevaba varios meses siendo investigado. Incluso se hizo el allanamiento de su vivienda y ayer se presentó el requerimiento fiscal respectivo, Carlos. ¿Bajo qué delitos está la fiscal? Son, entre otros delitos, el de fraude, el de falsificación de documentos, el de violación a los deberes de los funcionarios, ¿verdad? Porque hasta el momento se ha determinado que ella, muchas de estas transacciones que realizó, no estaba autorizada para hacerlas y entonces ahora se va a tener que analizar esta información, esta documentación, ¿verdad? Para determinar exactamente cómo era que operaba. ¿Desde cuándo se le venía investigando a la fiscal de Francia Medina? De hecho, son varios meses ya. No tengo exactamente hace cuántos meses, pero ella ya había sido incluso separada de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. ...de hace cinco meses y aún así, en estos cinco meses que llevaba de incapacidad, fue al Banco Central y en dos ocasiones retiró dinero. ¿Qué tan fácil es retirar dinero del Banco Central, de acuerdo a las investigaciones que han hecho? Los controles que el Banco Central tiene son bastante estrictos y requiere de alguna firma de autoridades, pero eso es lo que se va a analizar. ¿Qué documentación tenía ella? ¿Qué documentación entregaba? ¿Qué firmas iban en esa documentación para que haya podido hacer estas 37 transacciones? O sea, que estas 37 transacciones llegan hasta hace aproximadamente unos cinco meses también. Sí, de hecho, las últimas dos las hizo en los últimos cinco meses. Es decir, que esta investigación no solamente recae sobre ella, porque si hubo algún documento, tuvo que haber pasado un procedimiento. ¿Nos enfrentamos a un carretillazo 12, don Yuri? Bueno, ahorita están las investigaciones para poder determinar si actuó sola, si le ayudaron, quiénes fueron las personas que serían cómplices de esto y justamente hacia eso apuntan las investigaciones. Hay muchas personas de interés que en su momento se darán a conocer quiénes son, a quiénes se les pedirá que rinda su declaración y obviamente también la parte documental que se va a solicitar al Banco Central, Carlos. Sí. Esto en relación a la abogada Francia Medina, pero y en relación a este caso de David Chávez y el resto de gente que se fue girada a las órdenes de captura, incluso creo que había un requerimiento en contra de una persona que ya había fallecido. ¿Qué sucede con las investigaciones del Ministerio Público y requerir a una persona que ha fallecido ya, licenciado Mora? Lo que sucede en este caso de la persona que ya falleció fue la siguiente. Él es un ciudadano alemán que hacía consultorías al señor David Chávez. Obviamente que él únicamente tenía su carnet de residencia en Honduras y no hay una forma, digamos, a través de la base de datos del Registro Nacional de las Personas de poder determinar si una persona extranjera ha fallecido o no. Lo que se va a hacer es que se va a quitar del requerimiento fiscal que se entregó justamente porque es un extranjero y no se podía verificar si había fallecido o no con las bases de datos de los hondureños aquí en nuestro país. ¿En qué se falló con la captura de David Chávez en un aeropuerto? Ahí sí no sabría la verdad. Sí. Bien. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Estamos a la orden, Carlos. Perfecto. Licenciado Yuri Mora, director de comunicaciones del Ministerio Público, pero para ser que al parecer el alemán lo tienen las autoridades del Ministerio Público, pero no el alemán, el nombre de la persona, sino que la enfermedad aquella de Alzheimer, porque que se le vaya así, por así una persona ya fallecida, debe hacer este tipo de requerimientos con todo respeto, pero me imagino que faltan las investigaciones ahí. No sabemos si solamente es el show mediático, no porque, o sea, siempre la gente se pregunta, y pregúntense ustedes, recuerden que los analistas son ustedes y las personas que invitamos aquí, y las analistas no oyen, pero pregúntense, ¿qué tan fácil es salirse de un aeropuerto? O sea, ya estando adentro, ¿y qué tan fácil es salir de un aeropuerto? No es fácil. Abandonar un aeropuerto cuando ya está, que ha abordado, es más, que lo han sacado de ahí y retirarse de un aeropuerto. Pregúntense ustedes, yo solamente dejo eso por ahí. Vamos a ir a una pausa comercial, ya retornamos con nuestra invitada de esta tarde. Bien, retornamos aquí, con nuestra analista de esta tarde. Nuestra invitada, la abogada, Melisa Elbir. Melisa Elbir representa a Fopride. Empezábamos con una discusión ahí antes previo a esto, pero como hoy es viernes, dice ella, bueno, realmente es viernes de relajamiento. Y el tema es precisamente lo que manejó y lo que nuestro productor ahí inserta en este momento. La red de defensa de la democracia, sobre qué, sobre qué tema. La legitimidad del nombramiento del fiscal general y el fiscal de adjunto. La veeduría se hizo completa sobre esto y realmente serios cuestionamientos desde su nacimiento. Bueno, es que ha sido un serio problema. Si ustedes traen a colación y recuerdo lo que pueden hacer ustedes. ¿Cómo se nombró la junta directiva del Congreso? ¿Cómo se nombró el presidente del Congreso? ¿Cómo se han venido haciendo estos tipos de nombramientos? Finalmente, nueve hombres dominan un poder del Estado y dominan los destinos del país. Porque ahí hay muchas cosas importantes que se van a derimir, que hacen falta por decidir y que al parecer se van a ir justamente con esa comisión permanente del Congreso Nacional. O sea que en este caso las democracias no importan. O sea, la mayoría no importa. Buenas tardes. Bienvenida a ICN. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes a toda su audiencia, sobre todo por dejarnos un espacio para poder entrar a su casa, ¿verdad? Bienvenida a ICN. Gracias, muy amable. En temas tan complejos y en temas que no generan felicidad ni emoción, ¿verdad? Porque lo único que nos han generado son preocupaciones, incertidumbres y más incertidumbres sobre el panorama o el camino por el cual están llevando Honduras en sus diversas decisiones. En efecto, ¿verdad? El análisis ha sido muy claro. Se han puesto ya inclusive recursos de inconstitucionalidad, que lo puso el Consejo Nacional Anticorrupción, por ejemplo, sobre esta forma de nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto. que si empezamos en realidad de dónde provienen los problemas jurídicos, legales de este Congreso Nacional, viene desde la instalación misma de la Junta Directiva, ¿verdad? Creo que en la historia no habíamos escuchado dos juntas directivas, no habíamos escuchado dos espacios donde los congresistas estaban dialogando para poder desarrollar el Pleno de Diputados, uno con nueve y otro con 110, 182 diputados, más o menos, ¿verdad? En los que no tenemos certeza entonces de qué es lo que está pasando, porque no hay una sola versión de los hechos, sino que hay dos, tres o cuatro versiones de los hechos que nos genera entonces, que lo que nos dice que tenemos que hacer es generar esos análisis jurídicos para poder realmente ver hacia dónde se está llevando los próximos pasos. Porque si estas decisiones vienen con un problema, desde la instalación de la Junta Directiva, con un problema de la Comisión Extraordinaria del Congreso Nacional, difícilmente entonces vamos a poder decir que las próximas decisiones del Congreso no nos van a llevar a ese tipo de problemas. ¿En qué sentido vienen las próximas elecciones? Ya se habla de regenerar entonces o de empezar a dialogar sobre la Constitución de la República. Y el problema sería que lo hicieran sin la venia de la población en general, es decir, sin escuchar a todos los sectores para poder empezar a desarrollar una nueva sección o un nuevo capítulo en Honduras sobre los temas constitucionales. Sí, y los temas, fíjese que también hay cosas que están por definirse, es decir, está el nombramiento del Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública, Comisionados de Política Limpia, que le hemos mal llamado en los medios, ¿verdad?, que en realidad es la unidad fiscalizadora de los candidatos y candidatos a elección popular. O sea que Política Limpia no tiene nada, por decirlo. No, le pregunto, pero es decir, o sea, el nombre, es decir, ¿por qué le hemos mal llamado Política Limpia? Sí, o sea, le hemos puesto el nombre social, por así decirlo, como Política Limpia. Y bien bonito, por cierto, porque Política Limpia suena bien. Llama la atención, estamos diciendo, puchica, estamos haciendo algo en pro de la transparencia de los que se quieren elegir entonces como candidatos a cargos de elección popular, ¿verdad? Sí, pero recuerde que hay algo bien importante también, son los ascensos de las Fuerzas Armadas. Que es aún más problemático, pero que difícilmente Sociedad Civil se ha metido en esos temas, porque estamos hablando de la Fuerza Militar, donde hay una encerrona precisamente porque ellos dicen que van en respeto lineal sobre esas ascendencias. Si no mantienen ese respeto, difícilmente vamos a decir que va a mantener la misma percepción positiva que se ha tenido en los últimos años sobre las Fuerzas Militares, sino que vamos a empezar a desconfiar aún más entonces sobre este sector y eso no va a generar desconfianza y incertidumbre, sino que estamos jugando con la defensa del país. Es decir que estarían dejando un mal mensaje a su criterio. Por supuesto. No solamente un mal mensaje, sino que una percepción negativa hacia los militares, una percepción en la cual ya no tendríamos... ¿Percepción negativa hacia los militares o a los militares? Hacia los militares. Hacia los militares. Y un tema de que ya disminuye la confianza desde la ciudadanía hacia los militares, simple y sencillamente porque se miraba como aquella figura que realmente respetaban sus propias reglas. Y esa es la recomendación que debe llevarse siempre. Respetar sus propios criterios y sus propias reglas. Y no dejarse imponer, dice usted. Exactamente. Porque entonces ya no podemos decir que son totalmente independientes, sino que dependen de política partidaria para poder estar dentro de los militares de una manera más estrapitosa. Y si meten las manos el Congreso en este caso, quedan muy mal paradas y realmente se mirarían algunas pretensiones. ¿Qué pretensiones se pueden avisorar controlar el hecho de controlar las Fuerzas Armadas también? Cuando tienen dentro de sus atribuciones o dentro de sus deberes defender lo que dice la Constitución de la República, de todo podemos pensar. Sí. Ahora bien, todo podemos pensar, pero... Digo yo, ¿en qué puede afectar o si realmente se podría pensar de que hay alguna cuestión que pudiese ocurrir en el futuro para controlar algo? Sí. Lo que pasa es que avizorar ese futuro o empezar a decir cosas que podrían suceder en caso de que no se mantenga esa independencia no es que solo nos genera preocupación, sino que en muchas ocasiones el sector en el que estamos, en el sector de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, no dialogan sobre estos temas por la falta de tolerancia entonces de algunas autoridades de gobierno al momento de decir las cosas. Entonces, creo que no es el momento oportuno de generar cuáles podrían ser esos caminos para avizorarlos, sino que tendremos que seguir analizando el Congreso Nacional para que realmente podamos ver que se está cumpliendo con lo que se establece en nuestra Carta Magna, pero sobre todo que no se están buscando ningún tipo de lagunas para ir por donde ellos avizoran que van a cumplir con sus propios planes políticos partidarios y no porque realmente entonces están respetando la ley y respetando el Estado de Derecho. Ahora, estos requerimientos que se están dando hasta el momento, ¿cómo pueden interpretarse, abuela? ¿Es legitimar realmente a lo que es el fiscal leginterino que se ha nombrado? Recuerde que cada fiscal debería de tener su propia independencia, es decir, cada coordinador de unidades de fiscales, llámese Fiscalía del Consumidor, llámese Fiscalía de Delitos Comunes, llámese Fiscalía contra la Corrupción, llámese la Fiscalía de Transparencia, ellos deberían de tener independencia en realidad para poder hacer los requerimientos fiscales de las investigaciones que han plasmado o que han desarrollado, ya sea por denuncia o por oficio. Esperemos que realmente Fiscal General, Fiscal General Adjunto, no hayan trastocado estos procesos, que se les haya dado la independencia que se había esperado en los últimos años a estos fiscales, precisamente para que no exista ningún recurso en el que realmente retrocedan todo el trabajo que han realizado hasta la fecha y que no se vayan a cumplir esos requerimientos fiscales o que no se vayan a generar el debido proceso. Yo no puedo decir realmente que estos requerimientos sean o no sean persecución política. Definitivamente no vamos a poder defender el tema, ¿verdad? Porque estuvieron 12 años en el gobierno y como sea, se administraron recursos no de la manera más adecuada. Y esas investigaciones no solamente han sido plasmadas por el Ministerio Público, sino que se han dado a conocer por entes de organizaciones de sociedad civil que pertenecen a este sector y que se había esperado precisamente entonces que se hicieran los requerimientos fiscales respectivos para que pudiera cumplirse el debido proceso y pudieran defenderse de las acusaciones por las que se les estaba denunciando. Si es verdadera esa lucha contra la impunidad por la cual hemos luchado por muchos años desde diferentes sectores, si es verdadera esa lucha contra la corrupción, realmente esperamos que puedan ejercerlo, que puedan hacerlo, que los requerimientos fiscales tengan las investigaciones suficientes para que realmente entonces pueda tener todo el peso de la ley y aquellas personas que hayan cometido algún tipo de delito en contra de la administración pública, pero no entonces que se está haciendo por persecución política. Y denuncias que también fueron plasmadas y que fueron transmitidas a través de diferentes medios de comunicación y que ahí están, y que ahí están documentadas y que tienen que procederse. No es que haya persecución, sino que el delito tiene que perseguirse, no importa el color que tenga, no importa que haya sido 12 años atrás, no importa, no importa, 20, no importa, y no importa que hayan pasado dos años también. También ese delito, ese delito que están viendo, también tienen que perseguirse. Vamos a ir a una pausa comercial, al retorno interesante de esta veeduría también que se ha presentado sobre la legitimidad del nombramiento del fiscal general y del fiscal adjunto del Ministerio Público. Bien, retornamos ya con nuestro diálogo sobre esto de la legitimidad del nombramiento del fiscal general y fiscal adjunto. Se han hecho trabajos sobre esto y trabajos serios, trabajos serios. También hemos invitado esta tarde a parte de la abogada Melisa Elvir, que muy gentilmente encuentra aquí en nuestros estudios. También lo ha hecho la abogada Alejandra Fuentes, oficial legal de la ACJ, a quien también le damos la bienvenida y le decíamos que, a ver cuándo viene, también a conocer nuestra casa directamente. Buenas tardes, abogada. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted por la invitación, por darnos estos espacios y también un saludo a todos los que nos estén escuchando y también viendo en estos temas que son tan importantes para la sociedad, para las jóvenes, para las mujeres como tal y que es importante que dialoguemos sobre ellos. Sí. Cuéntenos un poco sobre esta veeduría que se hizo y sobre los principales hallazgos sobre las limitaciones que tuvieron sobre esto. Me imagino que no son pocas las limitaciones porque la obtención de la información pues no es nada fácil aquí y principalmente cuando se trata de estos temas tan delicados. Pero sí se pueden indagar y sí se le puede aproximar esta información y darle algo objetivo y verás pues a la población hondureña sobre este tipo de trabajos que se realizan. Cuéntenos un poco sobre esta veeduría que se hizo porque aquí tenemos exactamente la presentación que hicieron ustedes. También ya la tenemos y vamos a dar inicio porque sí comienzan con precisamente con esto de los hallazgos, comienzan con algunas limitaciones, pero también usted nos puede ahondar a viva voz qué es lo que ha ocurrido con este informe. Claro que sí, con mucho gusto. Le comento que bueno, desde la Red por la Defensa de la Democracia se hizo esta veeduría a todo el proceso de elección y selección del fiscal general y el fiscal general adjunto tanto en la etapa de la Junta Proponente como en la etapa de selección ya en el Congreso Nacional. En la etapa de la Junta Proponente vimos que había bastantes avances, obviamente siempre hay cosas que mejorar, pero se dieron avances en este proceso. Sin embargo, ya cuando llegamos a la etapa del Congreso Nacional hemos identificado que han sido muchas las falencias que se han presentado durante esta etapa. La veeduría que realizó la Red por la Defensa de la Democracia es una veeduría basada en estándares y recomendaciones internacionales que ya se han dado por diferentes organismos para tener una elección de funcionarios públicos que se ha ido hoy y que se ha puesto. Es de ver... Estos estándares que nos presentan internacionalmente son cuatro estándares, la transparencia, la meritocracia y la capacidad, la participación pública y hay ciertas irregularidades que nos llaman. En cuanto al tema de transparencia, nosotros resaltamos y que es bien importante el hecho de que si bien es cierto si fueron sesiones públicas las que realizó el Congreso Nacional, sesiones ordinarias públicas, porque fueron transmitidas en redes sociales, la transparencia va más allá de solo hacer sesiones públicas, sino que se trata también que aquellas sesiones, aquellos diálogos que se tienen entre jefes de bancadas, entre las mismas bancadas, entre los mismos políticos, sean sesiones transparentes donde se lleguen a acuerdos que realmente sean transparentes y con un legítimo interés. Sin embargo, el Congreso Nacional pues solo publicó las sesiones ordinarias y dejó de manera privada aquellos acuerdos o aquellas mesas en las cuales se sentaron a dividir o a poder repartirse justamente ese poder del Estado, ese Ministerio Público. Adicionalmente, pues hasta el día de hoy, pese a que el Congreso Nacional realizó una comisión multipartidaria para evaluar a los candidatos, pues hasta el día de hoy no se ha publicado este informe ni en el portal de transparencia del Congreso ni tampoco en ninguna de las redes sociales del Congreso Nacional. Entonces, en esta etapa de transparencia resaltamos esas dos grandes situaciones que son importantes. En la etapa de meritocracia que se trata o este estándar de meritocracia que se trata de evaluar justamente que las personas que vayan a ostentar estos cargos sean personas que tengan la capacidad y la experiencia. El Congreso Nacional pues realizó entrevistas públicas las cuales pues fueron públicas y fueron transmitidas en las redes sociales. Sin embargo, el punto al que queremos llegar aquí es que estas entrevistas realmente son un método ilusorio sobre este tema de meritocracia y esto ¿por qué? Porque miren, dentro de las fórmulas que se presentaron en las sesiones ordinarias del Congreso Nacional ninguna de las fórmulas presentadas por ninguna de las bancadas eran fórmulas que estaban basadas en los puntos que se habían dado en estas entrevistas. De igual manera la comisión permanente que nombró el Congreso Nacional y que fue esta última al final que hizo este nombramiento interino no se fundamentó para elegir a las personas que hoy están ejerciendo ese cargo de manera interina en las notas obtenidas en estas entrevistas. Entonces estas entrevistas se vuelven un método nada más ilusorio, un método que no brinda resultados y que no está generando justamente pues esta meritocracia y esta capacidad. Esa es la hallazgo que más resultamos en esta etapa. En la etapa de igualdad pues tristemente no se observó ningún mecanismo ninguna técnica nada para poder tener o dotar este proceso de igualdad y no discriminación. por el contrario por el contrario no se eligió a la única mujer que llegó a la lista de cinco candidatos pese a que esta era la mujer la candidata mejor evaluada en los resultados de la junta proponente. Entonces en vez de ver un mecanismo de igualdad vemos que hay cierta discriminación por el hecho de ser mujer y eso obviamente es preocupante y por último para no tomarme más tiempo en el estándar de participación ciudadana en este estándar pues se justifica en el Congreso Nacional en que se permitió enviar preguntas a esta etapa de entrevistas y que con eso pues aseguran la participación sin embargo volvemos al primer punto estas entrevistas son únicamente un método ilusorio que se realiza como un requisito como llenar un checklist de que se hizo pero realmente no es un método que brinde resultados y que al final genere personas que estén calificadas para liderar estas instituciones no hay ningún tipo de método no hay debates públicos no hay foros en los que la gente pueda participar y hablar sobre estos candidatos y por ende entonces no se cumple esta participación ciudadana esos cuatro estándares fueron los que evaluamos desde la red por la defensa de la democracia y fueron estos los principales hallazgos que pues en su mayoría son negativos y que esperamos que realmente los tomadores de decisiones los congresistas y los miembros de todos estos órganos que son de vital importancia lleguen que reflexionen y que tomen decisiones que vayan a mejorar estas situaciones porque eso brinda elecciones con mayor legitimidad con mayor confianza para la gente y pues eso es lo que esperamos unas autoridades que realmente vengan a brindar soluciones a la ciudadanía que tanto lo esperan y en todo el desempeño de toda esa labor que se vino desarrollando hay trabas en todo ese proceso ahora no les extraña tampoco que haya sido la mujer la mejor evaluada y que no haya quedado porque ya había ocurrido en lo de la Corte Suprema de Justicia también cierto que también la mejor evaluada se quedó por fuera y en este caso de la Fiscalía también se quedó por fuera o sea entonces eso va a quedar en un tema de repente de investigación especial porque es un gobierno de una mujer también o sea que nos extraña pero veremos después más adelante no vamos a entrar precisamente en eso pero veo que en casi todos hay alguna hay alguna cuestioncita ahí que falló que falló que falló realmente el proceso en sí todo se puede ver como un proceso elegante limpio o hay vicios en casi todo el proceso bueno evidentemente es un proceso que se ve bastante un espacio de violencia política bastante fuerte previo al nombramiento de esta comisión permanente entonces sin duda alguna es un proceso que todavía no ha terminado un proceso que todavía está inconcluso porque todavía no tenemos las autoridades permanentes y que sin duda alguna pues todos estos vicios todos estos hallazgos que se mostraron durante todo el proceso por lo menos en la etapa de selección del Congreso Nacional dejan marcado en la historia un proceso más de elección del fiscal general y adjunto que vamos a recordar como malo y que esperamos que no se pueda repetir nuevamente que realmente lo tomemos como experiencia y mejoremos esto en las próximas elecciones para beneficio de la ciudadanía ¿Y qué papel jugó el fiscal que quedó el fiscal adjunto que quedó? O sea ¿pudieron hacer este tipo de observaciones durante todo este proceso el desempeño del fiscal Cibrián? ¿O solamente se centró el estudio en la veduría del nombramiento de los fiscales? Sí realmente la veduría se centró más que todo en el proceso de selección y de elección obviamente no podemos obviar todas las decisiones que se tomaron desde el Ministerio Público con toda esta situación en la cual el Congreso Nacional no se ponía de acuerdo y llegó al término pues las personas que estaban electas estuvimos pendientes de qué es lo que sucedía de las decisiones que se tomaban sin embargo nuestra misión era observar como tal el proceso de elección y de selección ¿no? Consideramos que siempre es importante que estos órganos en este caso el Ministerio Público que fue el que se miró con consecuencias por no tener una elección puedan procurar continuar con sus funciones de la manera más adecuada posible ¿no? Y eso es la importancia de tener autoridades que puedan dirigir una institución de esta empergadura ¿no? Que realmente la gobernabilidad no dependa de una persona sino que realmente sea un sistema instalado que haga que esta institución funcione de manera correcta Entonces el llamado en aquel entonces era el Ministerio Público para que pudiese continuar en labores apegado 100% a su normativa a sus leyes a la Constitución de la República y ahora es pues de igual manera al Ministerio Público y a cada uno de sus integrantes no solo a las autoridades sino que a cada uno de sus integrantes a que continúen su trabajo de manera que se permita siempre un acceso a la justicia pese a que el Congreso Nacional pues no ha cumplido con su responsabilidad y eso pues obviamente es preocupante Fiscales interinos no hay tiempo o sea no hay tiempo estipulado al parecer como pueden ser interinos no sé qué alcance van a tener o sea hasta dónde van a llegar que es lo que en alguna de las conclusiones hay algo estipulado sobre esto ahora sí claro y eso eso es lo que preocupa realmente el hecho de que este interinato no está definido hemos tenido experiencias en Honduras y también a nivel regional con otros países en los cuales el interinato se queda de 6 7 años y continúa esperemos que este no sea el caso pero más allá de preocuparnos porque este interinato se vuelve una permanencia el hecho es que los interinatos generan preocupación y generan una mala gobernabilidad porque imagínese usted si usted no sabe hasta cuándo va a estar en una institución liderando cómo usted va a planear hasta cuándo va a planear cuál va a ser el plan estratégico del ministerio público cómo va a ser una verdadera planificación de ejecución de presupuesto por ejemplo si no sabe si no hay realmente una certidumbre en cuanto a sus funciones y de igual manera para las personas que se encuentran dentro del ministerio público siempre es preocupante saber que sus autoridades están interinas y que no se tiene certeza de cuándo se van hasta cuándo van a estar y eso es lo que preocupa realmente que el ministerio público se está viendo afectado por la gobernabilidad que se le pueda dar desde un interinato y lo más correcto es que el Congreso Nacional regrese a funciones resuelva estas disputas que son tan evidentes y que pueda tomar una decisión y generar autoridades permanentes que puedan tomar decisiones con toda la certidumbre y crear pues un ministerio público que esté al servicio de los hondureños bien esto es parte interesante porque esto queda plasmado queda dentro de la historia porque aquí se dicen tantas cosas el nombramiento aquí el nombramiento aquí pero nadie documenta todo esto pero después de esta pausa comercial vamos a regresar también con la abogada Melisa Elvir que nos acompaña aquí por parte de FOPRI y también con la abogada Alejandra Fuentes al retorno bien retomamos este diálogo aquí en analistas de la noticia a través de ICN con la abogada Melisa Elvir de FOPRI y también con la abogada Alejandra Fuentes oficial de ACJ es sobre esta legitimidad del nombramiento del fiscal general y fiscal adjunto se ha hecho una presentación sobre esta veduría y vemos una serie de falencias que presentan la misma porque debido a que ahí está queda plasmado pues el porco qué tipo de inconvenientes se tuvo cuáles fueron los hallazgos importantes antes de entrar a las conclusiones nos gustaría que nos diera su apreciación en relación a este informe abogada Melisa Elvir bueno yo voy a dar una apreciación positiva de manera definitiva porque es parte del trabajo de lo que estamos desarrollando como red por la defensa de la democracia que es una red integrada por 17 organizaciones de sociedad civil de diversos sectores entre ellos sector academia sector empresa privada sector iglesia el sector de organizaciones no gubernamentales de desarrollo y dentro de ellas organizaciones que defienden derechos de jóvenes mujeres juventud democracia transparencia etcétera ¿verdad? realmente tratamos de ser bueno no tratamos se fue lo más objetivo posible para poder desarrollar este informe tal como lo explicaba Alejandra la verdad es decir hablamos sobre o se habló en el informe sobre el monitoreo de la sección de la elección de la de fiscal general y fiscal general adjunto en el proceso del congreso nacional y se enfocó en eso previamente se había presentado de lo que había del trabajo que había realizado la junta proponente pero en esta parte del congreso nacional lo que más llama la atención o lo que más discusiones se abordaron en las diferentes sesiones de la red por la defensa de la democracia era el tema del interinato es decir era legal no es legal sigue siendo cuestionado sobre todo cuando hay requisitos fundamentales en la constitución de la república para poder tomar ese tipo de decisiones de interinato de dos personas que están ejerciendo la figura de fiscal general de fiscal general adjunto y que entonces no se tiene ni seguridad jurídica pero tampoco seguridad laboral dentro del ministerio público para poder ejercer su trabajo porque tienen dos máximas figuras en las que están de manera interina y cuando se está de manera interina cualquier cosa se puede deshacer entonces cuando se está en propiedad lo importante aquí es que el congreso tiene una decisión y se nombre fiscal general fiscal general adjunto en propiedad difícilmente van a poder avanzar los actuales fiscales también porque van a quedar en el marco del interinato es decir cualquier decisión que ellos tomen puede soslayarse ante el derecho administrativo el derecho civil el derecho penal precisamente por esas decisiones que se puedan tomar cuando no tienen certeza hasta dónde llega su acuerdo hasta dónde llega su su función como fiscal general fiscal general adjunto porque solamente lo dicen de manera interina todos suponemos que es hasta el 25 de enero una vez que la próxima legislatura se instale pero no hay certeza sobre ello es decir instalado el 25 de enero y empiezan a legislar sobre otros temas y dejan más mañana más mañana más mañana la elección del fiscal general y fiscal general adjunto en propiedad implica entonces que hasta dónde van a poder llegar las decisiones de ellos sobre todo cuando pensamos que por ejemplo yo no puedo tomar decisiones como funcionaria si afecta el liderazgo o las atribuciones de un siguiente funcionario es decir yo puedo tomar decisiones hasta en el momento que yo sé que estoy nombrado es decir cada secretario de estado por ejemplo no puede tomar decisiones más allá de estos cuatro años de periodo de gobierno simple y sencillamente porque entonces tendrían que someterlo a una decisión ante el congreso nacional para poder ejercer hasta cuándo pueden hacerlo ellos es la pregunta qué va a pasar si se hace más allá de 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 las de tomar una decisión más allá del del tiempo en el que ellos han sido electos cómo voy a hacer una planificación de manera ordenada si por ejemplo el plan estratégico no estuviera aprobado y quiero empezar a trabajar en ese plan estratégico o en ese plan operativo anual en el que tienen que en el que se pensaba que ya el fiscal general iba a poder hacer esas funciones el fiscal general las junto sobre todo iba a poder hacer esas funciones para trabajarlos e implementarlos un próximo año pero ahorita están a la deriva aún es decir no se tiene certeza de qué es lo que van a pueden desarrollar y qué es lo que no pueden desarrollar quién puede sacar adelante entonces una institución basados en figuras interinatas correcto abogada que nos puede abogada fuentes qué nos puede decir de las conclusiones sobre esto de esta abeduría sí sin duda alguna resaltar los temas que mencionaba en un inicio verdad el tema de transparencia el tema de participación y también de igualdad y no discriminación se trata de que en estas elecciones que son de segundo grave que sin naturaleza ya nos lo dice son elecciones políticas se deprimen los intereses de la sociedad y no los intereses políticos ni de ciertos terceros para eso entonces es necesario que los órganos encargados de estas elecciones pues tengan mecanismo que evite todo tipo de situación en la cual se esté dando prioridad a otro tipo de intereses para ello entonces viene la transparencia la transparencia que tiene que ser no solamente de las sesiones ordinarias sino que de toda acción que venga a generar un impacto directo o indirecto en esta elección también el tema de la meritocracia no se trata de hacer todo un proceso con una junta proponente una junta nominadora puede hacer procesos de entrevistas únicamente para llenar un requisito se trata de realmente escoger personas que tengan capacidades que tengan experiencia que sea bastante enriquecedora para mejorar la gobernabilidad y la dirección que tiene este maestro y de igual manera en el tema de participación en el tema de igualdad nos hemos quedado muy atrás se han hecho avances y es cierto no quiero ser totalmente negativa se han hecho avances pero todavía estamos atrás en cuanto a ciertos referentes tenemos que pensar en otro tipo de situaciones que puedan permitir la participación debates públicos foros situaciones mecanismos a través de la tecnología que permitan a la ciudadanía conocer mejor y dar opinión respecto a las personas que van a dirigir a estos gentes entonces vemos que hay avances por lo menos esta vez eligió de la nómina que se mandó desde la junta proponente eso es un gran avance pero todavía hay cosas que mejorar y son cosas que se pueden hacer a través de pura voluntad política entonces incitamos a que los congresistas los diputados que los políticos tomen ya ese camino de la reflexión y encaminen para la redundancia sus acciones a poder mejorar la situación del país que tanto tiempo ha estado bastante mal y que necesitamos entonces de liderazgos políticos que vengan a mejorar y a preocuparse únicamente por el interés de la sociedad como tal en síntesis prácticamente nos enfrentamos a procedimientos que no contribuyen en nada a la democracia es decir procedimientos viciados que tienen sus repercusiones y que tendrá sus repercusiones por el hecho de los nombramientos mismos en que se hacen no con la aplicabilidad de la ley sino que se hacen de una forma política dichos nombramientos que es lo que sucede al final de cuentas las decisiones también son políticas que deben de tomar los fiscales nombrados o las autoridades nombradas con limitantes con limitantes de tiempo y de espacio porque tienen limitantes en el hecho de que son interinos porque no se buscó el procedimiento correcto de elección además no pueden como se ha señalado aquí no pueden sobrepasarse del tiempo que les corresponde tomando decisiones cuando no sabemos el caso de haber elecciones las próximas quiénes son los que van a estar gobernando es decir tienen sus limitaciones también el hecho también que estén tomando algunas decisiones que hacia la población los legitima por el hecho de perseguir el delito pero que el delito el delito no tiene color político el delito es un delito la corrupción es corrupción y si van a perseguir la corrupción que la persigan en todos los ámbitos llámese rojo llámese azul llámese rojo y negro llámese morado llámese verde llámese lo que se llame porque la corrupción no tiene color político y si van a actuar queriéndose legitimar y queriendo quedar bien con cierto queriendo quedar bien con algún sector de la población no es con es con todo es con el país y es con todo ese proceso así que también es un llamamiento a todos los diputados porque es de manera que tiene que ser la manera correcta en la que tienen que ser electas estas autoridades y legitimarlas el propio congreso nacional con con que con la mayoría calificada precisamente eso es lo que se pretende abogada el mir en efecto el tema del interinato no no solamente es con el ministerio público sino que por supuesto con el congreso nacional que tiene dentro de sus funciones la elección de estos cargos de segundo grado todos los vaivenes de lo que dijo fulano y lo que dijo sultano y que entonces cuestiona mi integridad y cuestiona etcétera ha generado una crispación y una polarización dentro del mismo congreso nacional que va a ser difícil entonces que se sienten los 128 diputados nuevamente en el pleno entonces que va a pasar en la próxima legislatura realmente se van a sentar en una siguiente legislatura es la pregunta o van a continuar con comisiones extraordinarias hasta que terminen de dialogar sobre el tema del ministerio público recordemos que el ministerio público debe de ser independiente para que realmente no exista color político dentro de de estas persecuciones del delito y ahí entonces por eso se había cambiado de cuatro años a cinco años la elección del fiscal general y fiscal general adjunto pero parece que estamos retrocediendo y un pilar fundamental para poder decir que tenemos estado de derecho es el imperio de la ley y eso implica que no tiene que entrar a interpretaciones sino que cumplir con lo que la ley manda sin ponerle o incluirle comas o puntos a conveniencia del análisis que estoy haciendo ni de fe de ratas mucho menos gracias abogada por estar aquí con nosotros su palabra al final es abogada Alejandra Fuentes muchas gracias recordarle a la ciudadanía principalmente que es nuestro deber estar pendientes de este tipo de procesos que al final nos afectan directa o indirectamente pero nos afectan el ministerio público es una institución bastante importante para la sociedad el Congreso Nacional ya lo hemos visto es actor fundamental y es necesario que seamos veedores que seamos críticos de este tipo de funcionarios y que eso nos permita entonces pues generar mejores elecciones generar mejores cambios para el país ¿no? al Congreso Nacional y a los funcionarios públicos en general hacer el llamado y el recordatorio a que su función como tal es justamente eso servir al público en general y a través de eso pues poder mejorar y brindar mejorías a la ciudadanía que eso es para lo que son llamados y justamente es lo que deseamos ¿no? entonces nuevamente agradecerles por el espacio recordarles que estamos siempre desde Sociedad Civil y desde este tipo de redes pues pendientes y aportando un granito de arena a lo que es nuestro país y que esperamos que pueda mejorar como no le agradecemos a ambas y esperamos que no sea la última vez también de tenerlas aquí muchas gracias a usted bien buenas tardes la lista de la noticia que estén bien muchas gracias